Rafael Mendoza, quien el día de hoy nos acompaña. Quiero que le hacemos un fuerte aplauso, por favor. ¡Bravo! Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Adelante. Gracias, un gusto. Y muchas gracias a Alejandro por invitarme a estar listo. Buenas tardes. Pues bien, vamos a... En esta fiesta conmigo vamos a continuar. Esta canción es muy especial también porque ha sido muy bien recibida por todos ustedes. Bueno, tal vez no por todos porque algunos no me conocen. Pero sí, por la mayoría. Esta canción ya creo que se la saben. Si no, creo que ya estudiamos sus discos. Entonces ahí viene la letra. Busquen la parte donde dice, salte de mi mente. Y prepárense para lo que sigue. No, gracias. Bueno, no, no! ¡Pues que no se they Iowa! Una ilusión no puedo controlar, me pide que te piense de noche sin pagar. Has entrado en mi mente, me has ganado un lugar, me has entrado en mi mente, me has logrado conquistar. Digo nunca, hoy se me vive en mí, mi corazón hoy sonríe por mí. Mi corazón, que nos ha dejado llegar a ti, ese me tiene su rollo. Mi corazón, que nos ha dejado llegar a ti, ese me tiene su rollo. Mi corazón, que nos ha dejado llegar a ti, ese me tiene su rollo. Mi corazón, que nos ha dejado llegar a ti, ese me tiene su rollo. Mi corazón, que nos ha dejado llegar a ti, ese me tiene su rollo. Mi corazón, que nos ha dejado llegar a ti, ese me tiene su rollo. Mi corazón, que nos ha dejado llegar a ti, ese me tiene su rollo. Mi corazón, que nos ha dejado llegar a ti, ese me tiene su rollo. Y me ha logrado con gritar Frente, frente, que rayate, frente a frente Y me ha logrado con gritar Y me ha logrado con gritar Y me ha logrado con gritar Mi amor sonríe por ti, mi corazón quiero saber que para ti es el que me tiene sin por ti. ¡Ven a verte, ven a verte, da un beso al que te vives a mí! ¡Ven a verte, ven a verte, quiero que te aprende a pasarte de verdad! ¡Ven a verte, ven a verte! ¡Ven a verte, ven a verte!